Ok niñas, vamos a iniciar otra clase. Esta es la última de esta semana, de esta semana, no se me pongan tristes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Listas para iniciar una pequeña clase, demostración? Especialmente para las chicas que quieren empezar a aprender a bailar en casa, a bailar un poquito más diferente, quizás hacer una rutina diferente. Tengo una chica que está en San Pedro Sula, Honduras. ¿Lo conocen Honduras, San Pedro Sula? No sé si se pronuncia así, amiga, pero yo lo leí así y digo, bueno, igual. Les mandamos un saludo y especialmente para ella, que se llama Carmen Pineda, tu tocada y amiga. Aquí Carmen Rojas te va a saludar. Ok, vamos a iniciar. Los brazos extendidos, siempre marcando un espacio. Conservamos la sana distancia todavía, ok, chamacas. Ok, vamos a ver. Espacio hacia aquí. Inhalamos, vamos a ver seguidas. Ven, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Tarea, miren. Por eso estamos en torno. Cambiamos. Bien. Bien. Un punto de seis. Cuatro. Tres. Dos. Ahora sí. Vale, vale. Bien. Y vamos a cerrar nuestra pieza para subir la rodilla. No tiene sentido en ese lado. Y si se cae, no le va. No pasa nada. Vale. Bien. Oye, un mascaro. Vámonos. Miren. Dos. Hey. Cuatro. Tres. 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 Tres en los homens, punta en sus brazos. Tres. 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 Altas. Tres. Vale. Dos más. Ahora separa los tíos, separa los tíos ¡Hola! Que siempre se hacía la voz Se hacía bien de ti ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tres, una, dos, tres! ¡Ea! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Estamos practicando! ¡Eso me trata! ¡Un poquito! ¡Recuerda! ¡Vamos a hacer lo que vamos a hacer! Como ya llegaron las compañeras, vamos a dejar dos años Voy a poner pausilla ¡Vamos! 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 ¡Eres aquí! ¡Vámonos, tres! ¡Vámonos, tres! ¡Súbelos, bracitos, bueno! ¡A la mirada! ¡Bien, dos! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Muy bien, Carmen! ¡Vamos a calentar un asquito! ¿Ven? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!